Estoy con Erika Gómez, Janina y Chani de Gaetano. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, Erika Gómez, que es ahora la vicepresidenta de la red Manos Unidas, Chani Lucero, que es la presidente, y acá tenemos a Janina, mamá de Isabela, con una historia hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, bien, Dani. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, a ustedes por hacer cosas tan bonitas, porque bueno, en este caso vamos a hablar de un evento que están realizando para el Día de la Primavera y la Sanidad para todo el personal de salud que trabaja en la Omajore. Es así, Angie, para el personal de la familia. Claro, que ellas también van a estar participando de esto. ¿Es así? Claro, tenemos familias que están en seguimiento, que tienen su bebé prematuro. Son niños que han nacido en estado de riesgo y bueno, están internadas las mamás con sus bebitos. Ellos ahí la verdad que tienen un trabajo bastante hermoso porque Chani, sobre todo, que es quien está todo el tiempo ahí acompañando a las mamás, aparte de estar todo el tiempo viendo a los niños, también tienen un espacio único para ellas en donde también comparten. Bueno, a esas mamás también son las que vamos a homenajear y después tenemos las mamás que ya se han dado de alta. Ya están, ya los chicos agresaron. Isabela es una egresada. Isabela, ¿sabés qué? Bueno, Erin nos estuvo contando un poquito la historia de Isabela. Es impresionante porque acá como la vemos a esta bebé tan despierta, con esos ojos enormes, nació solamente con 430 gramos. 430 gramos. ¿Querés contarnos, Janina, un poquito la historia de Isa? Sí. Isabela nació de 25 semanas, 4 días, pesó 430 gramos y después de una enteritis necrotizante llegó a pesar 312 gramos. ¡Guau! ¡Qué terrible! Pasó por muchas enfermedades, porque tuvo enteritis, tuvo displasia pulmonar, el ductus abierto, leucomalacia, inyecciones de abastil en los ojos porque tenía retinopatía al prematura y así todo día a día. Y esa fue muy importante la contención que tuviste ahí en la parte de neo del hospital. Sí. Porque son las que se convierten en tu familia, las que le dan el amor a tu hija porque no podés estar en contacto con ella casi. Sí, hasta el día de hoy hay mamás por ejemplo que son tías, porque directamente son tíos o hermanos como en el caso de Gabriela, la mamá de Valentino, o de Viviana, la mamá de Josefina, los médicos que llegan al punto siguiente en el psicólogo y apoyo psicológico todo el tiempo, porque las 24 horas están ahí, los médicos, los enfermeros se vuelven psicólogos, se vuelven ya familiares directamente, porque uno pasa por muchas cosas, o sea, uno acá viene con cosas de afuera que lamentablemente tiene que dejarlas en la puerta de la neo porque ellos nos tienen que ver bien, nos tienen que sentir bien. Uno por ahí desconoce el labor que tiene la gente cuando cuida a los bebés que están en neo y ahí está el labor de Chani, que siempre digo que para mí Chani fue un ángel de la guarda en mi maternidad, porque si hay personas que están vinculadas con la lactancia y con el cuidado de los bebés y la contención de las mamás, que es tan importante es Chani Lucero, que es ahí la presidenta de la red Manos Unidas. ¿Hace cuánto Chani ya con esta red? Nosotros desde el año 2017 y bueno, gracias por tus palabras, pero ante todo también queremos agradecer en este encuentro que vamos a tener con las madres y la familia, que va a ser nuestro primer picnic literario, porque bueno, en mi trabajo con los vínculos nosotros sabemos que si las madres hacen la narrativa de una historia a los bebés, los bebés se pueden incorporar al mundo real, si no los bebés prematuros lo que les pasa es que están fraccionados como su cuerpito estuvo fraccionado con toda esa patología que dice la mamá, que parece un libro de medicina, entonces narrarle cuento, vestirlo como hace ella, que le hizo todos los días vestiditos divinos, le va dando la contención, le está dando la segunda piel. Entonces nosotros queremos hacer en este picnic literario, que lo hacemos con una psicóloga de Buenos Aires, que se llama Ana Jaramillo, que tiene una página que se llama Libros que te encuentran, la idea es que las madres participen de los cuentos y que después se lleven esta historia de contar a su casa y que lo participen con la familia. Qué lindo. Eso sería como la actividad central. El concepto de lo que, la principal. Que cómo es, empieza temprano y tiene distintas actividades todo el día, en qué va este picnic literario. Yo la puedo tener un ratito mientras hablan, me he olvidado lo que es tener un bebé en brazo, ¿viste que te olvidás? A ver, a ver. Permiso. ¡Oh, leita bela! Yo tenía una francha así de bebé también. Me la ponía así. Muy pequeñita. Poníamos así. Vamos a ponernos así, así no tocamos el zoom. Yo mira todo. Vamos a comenzar a las 10. Sí. Ese es el horario que tenemos especulado, seguramente 10, 10 y cuarto, 10 y media. Iremos a estar dando comienzo con la gente de Buenos Aires, que vamos a estar mediante un Zoom. Ahí empezamos con el picnic literario, donde se van a contar cuentos, con la parte esta que contaba Chani, cuentos que te encuentran. Los cuentos son todos relacionados a la neonatología, ¿verdad, Chani? Son relacionados al cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo. O sea, que lo pueden escuchar y participar mamás que también no tienen su bebé. La importancia es enseñarle a un bebé desde que está en la vida que el cuerpo y la emoción van de la mano. Re importante. Claro, pero son cuentos encaminados a eso. Claro, a la maternidad y a nosotras. Claro. Qué lindo, Erika, vos también que te has metido con toda esta parte solidaria. Sos madrina de muchísimos lugares, aportás a las mamás, estás ahí ayudándolas. Estuvieron recolectando cunitas hace muy poquito también. Eso es otro programa que tenemos, Mochi y bebé. Están con toda esta parte de ayudar a las mamás que me encantan. Sí, ese es otro programa que, de hecho, el festejo, llegamos a las 100 cunas. Claro, el festejo es para agradecer a Provida, que gracias al municipio de Luján, a Materiales Urquiza, al chef Javier, que nos ayudó al principio de año. O sea, a todos los que han participado para que hoy podamos decir que llegamos a tener material para construir 100 cunas. O sea, que para nosotros es un éxito. Me imagino. Y sabés que también pienso mucho, y seguramente Janina va a coincidir conmigo, qué importante para tantas mamás saber que hay personas sin intenciones, solamente de amor, de ayudarlas y de acompañarlas en un momento tan difícil. La maternidad, uno no está preparado por ahí para ser mamá y para que te pase que tu bebito o que vos soñás, que preparaste el cuarto y soñaste salir con tu bebé en brazos, sea otra realidad, que tener que dejarlo en neo debe ser, la verdad, desesperante. Entonces, saber que tenés personas como ellas y más todo el personal del hospital, ¿no? Sí, y es muy difícil en muchos aspectos, porque el llegar a tu casa después de alta con las manos vacías, una cosa. Total. Otra es que la posibilidad que tenía Isabel era un 1% posibilidad. O sea, yo no sabía si lo que tenía en la casa lo iba a poder usar algún día o no. Total. Y del tamaño que tenía, que era el tamaño de una mano, empezar a hacer ropa, cuando yo ni siquiera sabía coser, o sea, me sentaba a veces, a veces lo hacía en mi casa porque tenía tiempo. Total. Y otras veces, cuando no tenía tiempo, en la puerta de Neo. Se ponía. Me sentaba y a veces hablando con otras mamás, tomando mate y así, y bueno. Y así hoy, mira, es impresionante, no puedo creer tener esta bebé en brazos y después de todo lo que nos está contando Janina y hay tantas mamás, ¿no?, que también pasan por estas situaciones. Es re importante la contención y está re bueno, ¿no?, también destacarlo, porque hay muchas personas trabajando que uno por ahí no reconoce tanto la parte de salud de ese lado. Entonces, está buenísimo. Eso hablábamos justamente antes de entrar y con Janina lo charlábamos, que es bueno. Estos espacios en donde venimos a contar lo que se hace. Total. Y todo lo bueno que hay también detrás de un hospital público, porque por lo general en las noticias siempre se ve lo que no hacen o lo que está mal. Y en este caso, el área de Neo, la verdad que es increíble el trabajo que hay, la tecnología que hay. Estamos hablando que han salvado la vida de un bebé que entraba en la palma de una mano. No solamente de Neo, es el hospital en general. Porque yo, por ejemplo, estuve en terapia intensiva y todo el tiempo que estuve ahí estuve monitoreada, estuve cuidada. ¿Concerno? Claro, todo el tiempo. Yo no sabía nada de ella, no me podían contar nada porque se me subía más la presión y el médico descubrió que si no me contaban era peor. Así que subía en este caso, por ejemplo, la hija de la doctora Chani a dame los partes todos los días. De ella tener un 1% de posibilidades y las cosas que le han hecho. Impresionante. Yo creo que en una institución privada, no sé si ella estaría viva ahora. Siempre también decimos que obviamente la medicina es re importante, pero el amor, más allá del que no le puede dar la mamá, sino de las personas que lo sienten y lo hacen acá, es el ejemplo con Isabela que la tengo acá en brazos, que la verdad que... Imagínate que la vestía todos los días con ropa que la hacía ella y la ropa era ropa para muñeca prácticamente. Eso del vestido, yo lo quiero destacar porque tengo más de 40 años como neonatóloga, pero nunca había una mamá que... Ahora ella nos ha ido a enseñar a hacer de costura, que tuviera esa dedicación de todos los días a medirle la cabecita al bebé para ponerle el gorro adaptado para que no perdiera calor. O sea, eso es para mostrar y para enseñar también. O sea, no es quedarse en la neo llorando, con de brazos cruzados, esperando que le digan qué va a pasar con el bebé. Es aportar a la vida. La vida de la mamá con el bebé sigue estando. Y yo creo que por más que ya los bebés no están más adentro nuestro, siguen sintiendo lo que a nosotras nos pasa. Entonces es re importante, más allá de que estamos destrozadas, estar bien por ellos. Así que bueno, quería felicitarla, Chani, te lo vuelvo a decir. Fuiste todo para mí, seguramente para muchas mamás. También el lago tiene... Ahora está con Sofía ahí apoyándola. Bueno, claro, con Sofía. Se lo dije, Sofía le dio la Chani y tiene que estar ahí apoyándote. Sofía es la hija de Eri, que Eri en día se nos convierte en abuela. El lunes. El lunes tenemos la primavera, van las cámaras, todo ahí, el móvil, a qué hora. No, no quieres saber nada. No quieres saber nada, obvio. Bueno, también quiero destacar rápidamente que el lago tiene el banco de leche materna más grande, no sé si... No más grande, pero es uno de los primeros bancos de leche importantísimos. Re importante también. Porque esa leche está demostrado que para los prematuros mejora la calidad de sobrevida. Mira, acá lo estamos... Y ya que vamos a destacar del lago, yo creo que si la dirección del hospital de esta gestión, que es la doctora Rosana Cabrera, no nos hubiera permitido acceder a las cosas que estamos haciendo hoy, nuestra tarea no hubiera... Se hubiera frustrado. La conocimos, también pasó por acá y es una persona también. O sea que si puedo agradecer al personal de Neonatología, a Mariela, a la jefa de seguimiento, a todo el equipo de seguimiento, y no me quiero olvidar, porque siempre me olvido, de que nosotros funcionamos en red con mucha gente que colabora. Sí, ya lo ve. Los vecinos de Dalian colaboran. Sí, muchísimo. Ayudar, ayudar, ayudar. Ustedes no pagan. La penitenciaría es fundamental también, porque no son quienes nos cortan las cunas, y Juan siempre está ahí pendiente. Yo juro que después de esta entrevista vamos a ir mostrando de a poquito lo que hacen, porque es re valorable, y la verdad que me encanta darle espacio y agradecerles a todos ustedes. Tenemos todo un tejido con... Sí, te lo vamos a traer. Mira, recién sabés que compartimos ahí rápidamente la plaquita, donde la gente puede colaborar, porque ellas están necesitando para este picnic solidario, para poder agasajar a todo el personal de salud del lago, carne, para poder hacer sándwiches de milanesa. Queremos hacer viandas de milanesa. Así que ahí tienen todos los datos para que se pongan en contacto, para que ayuden y para que este picnic literario solidario para toda la gente del lago salga hermoso, porque se lo merecen. Así que bueno, agradecerles. Yo me quedo con Isabela. Estoy preparando para el segundo, te digo, Janina. No sé cómo me están viendo, pero bueno, muchas gracias. Agradecerles de todo corazón y más personas como ustedes. Bueno, nos vamos a un corte, nos quedamos acá. No sé si tiene hambre, porque se está comiendo mi brazo. Así que nos quedamos acá un ratito. Gracias. Gracias, chicos.